El Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires El Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires El Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires Es una buena puerta de ingreso al mundo laboral haciendo cosas que además les gusta El recibimiento que tuvimos de parte de Karina y toda la comunidad de Merlot es increíble, hermoso Se respira en el polo audiovisual creatividad, amor por la tarea, compromiso y sobre todo lo más importante y tiene que ver con el espíritu de nuestro programa es la participación comunitaria. Estamos siempre desde el gobierno de la provincia, del Instituto Cultural a disposición de cualquier proyecto que podamos articular junto al municipio.